Hotmart, la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión y conocimiento, presenta Guadalajara, Guadalajara, presenta Yo te voy a contar cómo manifesté exactamente a la pareja que más pensé que me iba a hacer más feliz y que fue el hombre que más daño me ha hecho en toda mi vida. ¿Cómo se me iba a ocurrir a mí dejarlo si para mí él era el regalo más grande que la vida me había mandado? Todos somos manifestadores y tú sabías manifestar, pero es peligroso manifestar, muy peligroso manifestar cuando no estás sana por dentro, cuando no estás completa por dentro, cuando no has trabajado en ti porque lo que estás pidiendo es algo que de hecho no te conviene. Yo manifesté mal a esta pareja, pero fui yo, desde mi carencia y desde mi soledad, yo volví a manifestar mal. ¿Quieres manifestar a tu pareja ideal? Lo tienes que ser tú primero, no hay de otra. Desde los tiempos más antiguos, una de las grandes preocupaciones de los seres humanos ha sido cómo manifestar el amor, cómo encontrar a la pareja correcta o a la pareja perfecta que me haga feliz. Y bueno, desde poner a santos de cabeza, colgarles listones, que la bruja te haga un toloache para darle, mentalidad ganadora, 20 mil técnicas que los seres humanos a veces buscamos en la desesperación de que la persona que me gusta me haga caso, de encontrar a esa persona. Le rezo a Diosito para que la manifieste. Bueno, pues hoy Paula Herrera, que es experta en esto, en manifestación consciente, viene a platicarnos cómo desde su punto de vista podemos realmente manifestar ese amor en nuestra vida y atraer a la persona correcta. Así que va a estar interesante el programa. Estamos en Guadalajara, Jalisco, aquí en el Hotel Fiesta Inn con nuestros alumnos de nuestros cursos. ¡Chicos! Estamos listos para aprender. ¡Comenzamos! Episodio 288 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Paola Herrera transformó su vida después de reprogramar su mente. Hoy, con más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales, se dedica a ayudar a otras personas a vivir vidas más plenas y felices. A través de su libro llamado La Historia que te cuentas y de su canal de YouTube, Paola comparte consejos para transformarnos en la persona que queremos ser. Paola Herrera está en el podcast. ¡Paola Herrera! De regreso en el podcast. Amiga, bienvenida. ¡Muchas gracias, Marco! ¡Qué gusto estar aquí contigo de nuevo! ¡Qué gusto estar en Guadalajara, Jalisco de nuevo! ¡Sí, tan bonita la perla tapatilla! ¿Qué es lo más bonito de Guadalajara? ¿Qué es lo que más te gusta? Mira, a mí el clima me fascina y definitivamente la gente es muy cálida. Te sientes arropado. Arropado. Y Tlaquepaque es hermoso. Y las iglesias, el centro histórico. Tequila. Tequila. Precioso. Sí, sí, sí. Muy bonito. Guadalajara me encanta, lo tengo en mi corazón. El mariachi, la comida, la gente, el ambiente, la gente hermosa de Guadalajara que aquí está. Y estamos grabando acá con todo el gusto de estar de regreso contigo para hablar de la ley de la atracción. Decíamos eso, es una de las preocupaciones más grandes de los seres humanos. Bueno, yo me acuerdo cuando era más jovencillo, iba a una iglesia, había un santo, bueno, ahí todavía un santo ahí en Ciudad de México, San Charbel, famoso. Y que es que le colgabas un listón y te hacía milagre. Entonces ahí iba yo a ponerle el nombre de la que me gustaba y se lo ponía y todo. Hay un montón de, ha habido históricamente un montón de técnicas para atraer a la persona correcta. Pues no fuiste el único. Yo de plano llegué hasta Padua para casi casi exigirle a San Antonio ¿Dónde está? ¿Por qué San Antonio? Pero yo creo que definitivamente es la historia que nos contaron. Sí. Cómo algo, un ritual, un listón, ponerlo de cabeza, te va a atraer a tu pareja ideal. Entonces yo creo que ahora que estamos en la época de la información, es muy importante saber cómo puedes realmente atraer a una pareja que sea buena para ti y tú para esa persona. Y madurar también, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿a poco Dios funciona así? Es decir, ah, mira, Marco ya le colgó un listón a la estatua de ese santo. Ah, entonces ya se la voy a mandar. Exacto. Pues no, o sea, oye, ah, ah, no, ya, es que ya me puso a San Antonio de cabeza y está, ah, porque derechito no le hago el milagro. Pero si lo pone al revés, sí. Entonces es como muy infantil esa relación con lo divino. Totalmente. Yo estoy segura que todos somos una antena, todos somos energía. Ahí sí entra esta parte divina o de energía o esta parte que algunas personas la ven como esotérica, pero hay que saberlo hacer desde la inteligencia, desde el amor y desde saber de dónde estás vibrando tú. De dónde estás vibrando, claro, porque si estás vibrando de la carencia, no soy suficiente, estoy abandonado, soy como un perrito en la calle y que quiero que me adopten, alguien que me dé croquetas, por favor. Pues desde ese nivel de conciencia que es de víctima, ¿a quién vamos a manifestar? Pues mira, te voy a contar. Yo creo que todos somos grandes manifestadores, pero manifestamos desde el miedo y desde nuestras carencias. Yo te voy a contar cómo manifesté exactamente a la pareja que más pensé que me iba a hacer más feliz y que fue el hombre que más daño me ha hecho en toda mi vida. Aquí está mi mami presente y obviamente ella desde su, desde la historia que a ella le contaron también, pues ella me decía vamos a buscar o bueno, busca un hombre bueno, trabajador y que tenga dinero. Yo decía claro, porque pues eso es lo que a todas nos enseñaron, este príncipe azul. Yo a los 17 años empiezo todo este camino y empiezo un curso de meditación y entonces empiezo a decretar y a decretar y entonces yo decreté un hombre muy trabajador con mucho dinero. Entonces a los 20 años, 22 perdón, a los 22 años, una de las que era la mejor amiga de mi mamá le dice, oye, mi sobrino está buscando novia, está soltera Paola. Sí, pues vamos a Guadalajara a conocerla y entonces llega este personaje a mi vida. Yo no sabía que venía a conocerme y entonces llega y llegó a la casa, llegó a la casa y estaba así, no, así como con cara de pocos amigos, así como que yo dije, bueno, pues ni modo. Dije, va a ser una noche bastante aburrida, pero bueno, mi mamá me dijo que la acompañara a cenar. Después del primer drink, después del primer trago, se volvió un hombre encantador, se volvió un hombre tan simpático, con la, bueno, súper ocurrente y con magnético, magnético. Y entonces empezó a hablar, a ver, yo tenía 22 años y él tenía creo que 31. Ya me llevaba bastantes años, pero estábamos muy jóvenes y empieza a hablar de que le va muy bien y que ha sido muy exitoso y cómo empezó desde abajo a crecer y a crecer económicamente. Y entonces dije, oye, qué hombre tan interesante. Y de repente dije, pues, ¿por qué no? A ver, vamos viendo, va a ver. Y entonces empieza él muy directo, oye, Pau, ¿qué quieres hacer de tu vida al otro día? Y yo, yo todavía estaba estudiando en la universidad. Entonces yo le dije, pues, la verdad, lo único que quiero es terminar la universidad y pues irme a Italia. Yo tenía muchas ganas de irme a Italia un verano y no te quieres casar. ¿Lo acababas de conocer? Exacto, sí. Eso me lo preguntó al segundo día que salimos a Tlaquepaque, justamente. A Tlaquepaque, hablando con razón, ¿te acordaste? Exactamente. Y entonces le dije, bueno, en algún momento, pero pues primero tengo que terminar mi carrera y después yo tengo muchas ganas de vivir un verano en Italia. Pero sí, pero es que, ¿pero quieres formar una familia? Sí, claro, en algún momento. Bueno, al mes marco yo ya estaba o creía que estaba profundamente enamorada de este señor. Ay, no. Sí. Ay, no, como el changuito ese. Ay, no. Exacto. Pero aquí viene otra cosa que te tengo que contar. Ay, Dios mío. Yo crecí toda la vida con esta maravillosa mujer que está aquí, que es mi mamá. Toda la vida fuimos ella y yo. Mi papá nunca estuvo en la película. Ok. ¿Qué pasaba conmigo entonces? ¿Qué pasaba? Yo tenía un vacío y una carencia de una figura masculina con autoridad. Entonces, ¿qué manifesté? Manifesté un hombre mucho mayor que yo, un hombre con mucho dinero como yo lo quería y un hombre que me cuidara porque él decía yo te voy a cuidar y era muy protector conmigo, muy, muy protector. Entonces, yo estaba manifestando desde mi carencia. Yo estaba manifestando desde lo que yo pensaba que era el amor, desde lo que yo necesitaba. Desde el vacío. Desde el vacío. Entonces, al mes, viene a Guadalajara y me da un anillo. ¿Al mes, Paola? Al mes, al mes. Ay, Dios. Y me pone serenata y entonces si yo te amo y vamos a ser muy felices. Y yo dije, mira Marco, yo me levantaba todos los días y le decía a Dios, gracias porque me mandaste al hombre más bueno del mundo. Imagínate lo ciega que estaba yo. Sí. Ojo que aquí el personaje parece que todo va muy bien. Excepto a mí desde el principio eso de que estaba serio y tomó y se transformó. Ahí ya me salió una bandera roja que empezó a dar vueltas. Pues en ese momento ojalá yo la hubiera visto porque efectivamente. Era alcohólico. Sí. Y jamás aceptó hasta muchísimos años después su problema. Pero combina este combo. Celópata, controlador, alcohólico y sumamente autoritario. Yo quería, sin saberlo, no un papá, pero alguien que me llenara ese vacío. A pesar de que yo ya había estado manifestando y decretando y que, ¿qué fue lo que te dije al principio? Todos somos unos grandes manifestadores, pero yo manifesté desde el miedo. Desde la inconsciencia. Desde la inconsciencia. Desde la inconsciencia. No sabías lo que estabas haciendo. No. Entonces, él me quería convencer de irme a vivir con él antes de terminar la carrera. Y ahí sí le dije, ¿sabes qué? Si algo le debo yo a mi madre, es mi título. Yo voy a terminar mi carrera y entonces nos casamos. Pero en cuanto nos casemos tenemos un bebé. Tú y yo tenemos que tener una hija. Y yo, ¡ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es que me ama tanto que quiere ya hijos conmigo. Entonces, empezó toda esta situación en donde yo, cuando él empezó a tomar, bueno, él tomaba de vez en cuando, pero cuando tomaba, era una situación muy difícil. Muy celoso, muy agresivo. ¿Quién me está viendo? No te está viendo nadie. Me lo voy a ir a golpear porque entonces... Y yo era un manojo de nervios. Yo no sabía desde esa inmadurez cómo reaccionar. Entonces, empecé a tenerle miedo, Marco. Claro. Mucho miedo. Pero aún así yo pensaba que él era el amor de mi vida. Que yo lo amaba con todo mi corazón. Entonces, empezó, oye, yo siempre me considero una mujer muy femenina, pero dentro de mi personalidad, no siento que sea una mujer vulgar o que enseña mucho. Y de repente me decía, oye, mi amor, te ves muy bonita, pero ¿y si te compro unos jeans más aguados? Y yo, ¿por qué? Pues para que estés más cómoda, ¿no? Más cómoda. Y yo, ay, qué lindo. Piensa en mí. Chiquito. Otra vez era alguien diciéndome qué tenía yo que hacer. Y eso te gustaba. Me sentía protegida. Porque nunca lo habías tenido. Exacto. Y pensabas que te hacía falta. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, yo estaba feliz porque pensé que lo había decretado. Claro. Que yo me lo había atraído a él. Y sí lo hice. La verdad es que sí lo hice. Entonces, no te hago largo el cuento, me cambió demasiado mi personalidad de ser una chica que se arreglaba mucho, que le gustaba salir, que le gustaba estar muy alegre. Empecé a pagarme, pero tan despacio que no me di cuenta. Hasta que un día me vi al espejo y dije, ¿quién es esa? ¿Qué está pasando? Pero ¿cómo se me iba a ocurrir a mí dejarlo? Si para mí él era el regalo más grande que la vida me había mandado. Hasta que un día fuimos a una boda y yo lo único que le pedí fue que no tomara porque yo ya estaba muy cansada y muy asustada de su alcoholismo. Haz de cuenta que le dije, aquí tienes tres botellas de champaña, échatelas todas porque eso fue lo que hizo. Y se puso muy mal y todavía estaba este after de la boda. Entonces me dijo, vámonos al departamento. Estábamos en Ciudad de México. Vámonos al departamento, nos cambiamos a algo más cómodo y vamos al after. Y le dije, oye, pero no me gustaría que manejes así. Ah, está muy cerquita, yo puedo. Bueno, íbamos en el periférico de Ciudad de México. Se cambia, se cambia, eran las dos de la mañana. Se cambia de carril un coche. Este se me metió y avanza como loco y voy a bajarme y lo voy a golpear y se va a acordar de mí. Gracias a Dios se nos escapó, se nos fue porque yo creo que estaba asustadísimo. El pobre hombre dijo esto que está pasando. Pero ahí, Marco, tuve la fuerza de sacarme el anillo y aventárselo en la cara. Ahí mismo. No, llegando, no, llegando al departamento, le dije, ¿sabes qué? Esto se acabó. Wow. ¿Qué pasa? Hincado, llorando, perdóname, tienes razón, es que me voy a ir. Le digo, y ahora me quiero ir a Londres, me quiero ir. Sí, yo te llevo, este, yo, yo creo, no creo, estoy segura. Él pensó, esta se va a ir un mes o dos semanas y no va, no va a aguantar estar sin mí. Entonces, ¿pero por qué a Londres? Era irte lejos. Mis dos mejores amigas de la universidad me habían hablado muy padre de sus experiencias en Londres y yo quería lo mismo para mí. Aparte, ya había ido alguna vez de vacaciones y fue una ciudad que me gustó mucho. Entonces dije, bueno, ahora en Londres y yo te pago el viaje, mi vida y sí, entonces total. Me tardé como nueve meses en irme porque todavía no presentaba yo mi examen de titulación y todo este tiempo, Marco, yo empecé a hacer un trabajo que me costó, de verdad me drenó todavía más, pero empecé a hacer un trabajo interno de por qué estaba yo con él. A ver, ¿por qué pienso que lo amo? Porque esto no puede ser amor y él tampoco me ama a mí, aunque diga que sí, no es cierto. Y comprendí que efectivamente yo había manifestado, claro, a un hombre con mucho dinero y muy trabajador, pero me quedé corta. Me quedé corta en lo que yo tenía que pedir, pero ¿por qué? Porque ni siquiera me conocía a mí tampoco. Entonces, una de las maneras de manifestar a una pareja correcta es quién eres tú. Conócete a ti primero para saber qué es lo que estás buscando. Y además, y esto yo creo que ya lo hemos escuchado en tantos lugares, Marco, pero no nos hacemos conscientes. Buscamos a alguien que nos complemente y eso es un error porque ¿cómo vamos a andar dos personas con el vaso medio vacío tratando de que tú me complementes a mí si no vas a poder? Los dos tenemos que estar lo más completos posible, pero en eso todavía tardé años en entenderlo porque seguí manifestando muy mal. Entonces, finalmente, mi mamá me decía ya vete, o sea, me da muchísima preocupación que te vayas sola, pero ya no te puedo ver así, ya vete. Con mucho esfuerzo me pagó el viaje mi mamá porque yo estudiante, no trabajaba, no tenía de cómo me iba a ir. Y mira, Marco, Dios manda ángeles y eso también fue la idea de la atracción. Estábamos en la fila de, ya para que yo documentara y una señora preciosa, muy alta, muy inglesa, con un abrigo azul, ojos azules. Me dice, ¿te vas a Londres? Y le digo, sí. ¿A qué? Le digo, pues a estudiar inglés y a trabajar un tiempo. Si pagabas cierto tiempo de la escuela, te daban media visa de trabajo, de trabajo de medio tiempo. Y me dice, escucha esto, la que se va, no es la misma que regresa. ¿Y qué razón tenía? Tenía mucha razón porque yo me quedé, cuando puse un pie en el avión, Marco, yo sabía que ya no había vuelta atrás porque yo todavía, no fue tan fácil, yo todavía estaba esperando que él fuera al aeropuerto por mí. O sea, no, esto, no crean que es de, ay, sí, ya, le regresé el anillo y ya. No, o sea, él era de, te vas a ir y yo te espero y luego, no vemos. Y yo todavía decía, qué miedo irme sola y sí me voy a ir y de verdad me voy a ir. Y cuando vi que no llegó, en cuanto puse un pie en ese avión, esta señora, que era un ángel, tenía razón. La que se fue, no fue la misma que regresó. y de ahí empecé a, más bien, continué todo este camino de crecimiento personal para poder, primero, manifestar salud emocional para mí. Pues, primero que nada, felicidades. Gracias. por haberte dado cuenta, por haber cambiado y a lo mejor, eso sería la parte interesante, cuál es la diferencia de la que se fue a la que regresó, porque como tú dices, todos somos manifestadores y tú sabías manifestar, pero es peligroso manifestar, muy peligroso manifestar cuando no estás sana por dentro, cuando no estás completa por dentro, cuando no has trabajado en ti, porque lo que estás pidiendo es algo que de hecho no te conviene y lo pides con todo tu fervor y todas tus ganas y ¿qué crees? Se manifiesta. Y bien. Sí, y la vida te lo da como un regalo, Dios, el universo, como le quieras llamar, te lo da como un regalo, decir, ok, mi amor, quieres, chiquita hermosa, quieres esto, vas a aprender, aquí está, atáscate ahora que hay lodo, ¿no? Légale, métete a la dulcería, aquí está, porque obviamente un hombre así como el que describes, yo siempre se lo digo a mis amigas y a mis primas, digo, ten cuidado con los hombres conquistadores, porque, ay, me encanta un hombre que me conquiste y me mande flores y me dé y no sé qué tanto, el hombre conquistador te va a conquistar a ti y una vez que te tenga va a necesitar seguir conquistando a alguien más y una vez que te tenga literalmente vas a ser como su propiedad y te va a querer manejar como una cosa, no te vistas así, no hables eso, no digas eso y si aquí se hace lo que yo quiero, o sea, no es gratis, nada es gratis, para nada, no fue fácil porque yo todavía cuando llegué, él me seguía escribiendo, me mandaba correos, de hecho, a la semana que yo llegué, me marca, me dice, ¿y cuándo regresas? y le digo, ya acabo de llegar, pero no, es que ¿cuándo regresas? no sé, control, como que hay control, es como la que traete con correa y cortita, ¿no? sí, porque así me traía, porque fue tan lento el proceso que así ya me traía, mira Marco, yo caminaba por las calles de Londres, ahorita ya me río, pero yo me sentía como un cascarón de huevo vacío, yo sentía que me faltaba una pierna, o sea, no creas que llegué a Londres y ¡ay ya, fiesta, todo está súper bien! fue durísimo, los tres primeros meses yo lloraba todos los días y todos los días yo le marcaba a mi mamá y le decía, estoy tristísima, pero ahí te va otra cosa que también me atraje, yo le pedí a Dios, al universo, que si él iba a cambiar, porque yo todavía pensaba que él podía cambiar, pues que me diera una señal y si no, también, yo llegué, ¿no? no, ¿a qué voy? te había dado como cien señales, pero es que cuando estás tan en, es que estás tan cegado, mira Marco, a mí me escriben tanto en mi canal con esta misma historia y me dicen, pero va a cambiar, ¿verdad Paola? porque tienes esa ilusión, mira, ¿qué más me dio la vida? porque de verdad yo lo pedí, la escuela te arreglaba el hospedaje, entonces llego a vivir con una pareja de irlandeses, ambos de 70 años y ella muy linda, muy amable y él de repente ahí medio alejado, era alcohólico y a su edad llegaba del pop todas las noches gritando y mentando madres y Liz, que era la señora que estaba ahí en la casa, lo aguantaba, entonces un día yo, primero yo no sabía que llegaba borracho porque yo me encerraba en mi cuarto muy temprano, entonces de repente un día como que empecé a pensar, dije, se me hace que está ebrio, ay Dios mío, bueno, bajo un día a la sala y estaba Liz con su hermana, entonces Liz ya sabía mi historia y me decía, oye, pero entonces parece que sí te quiere, ah, porque le hablaba llorando a mi mamá, por favor dame dónde está su dirección, porque la voy a ir a buscar y la voy a convencer y mi mamá, no, esto ya se acabó, entonces yo le contaba esto a Liz y ella me decía, pues parece que sí te quiere y me hacía dudar, entonces baja un día en la noche y está Liz con su hermana y le dice, ay mira, es que Paola está aquí porque se iba a casar y entonces fíjate que no sé qué, pero yo le digo que va a cambiar y me volteé a ver con una autoridad la hermana y me dice, no la escuches, así como está, lleva 50 años esperando a que cambie su marido, claro, eso también fue la idea de atracción Marco, porque yo pedí una señal más clara ya no podía estar, claro, además de las que ya tenías, además de las que ya tenía, pero te digo que uno se ciega, uno se ciega, o sea te viste en un espejo, esta voy a hacer yo dentro de 50 años. ¿Sabías que puedes generar ingresos al compartir lo que sabes? Hotmart es la plataforma perfecta para convertir tus conocimientos en productos digitales como ebooks y cursos. Lo mejor de todo es que no necesitas invertir ni ser un experto en programación. Crear tu primer producto y venderlo es más sencillo de lo que imaginas. Con Hotmart puedes distribuir tus contenidos en más de 188 países. Esto significa que tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas. Haz clic en el enlace que encontrarás abajo o ve a hotmart.com diagonal ees-mex y regístrate ahora mismo. Al hacerlo recibirás una guía paso a paso para comenzar tu negocio digital con Hotmart lo antes posible. Y ahora continuamos con el podcast. Después de eso aparte porque vivía yo un poco lejos del centro de donde trabajaba me cambié de casa y dije ok, ya entendí. Esto todavía está muy mal no tengo amigos el trabajo en el que estoy me choca pero voy a hacer que funcione y no me voy de aquí hasta que sea otra Paola. Y empecé a trabajar en mí conocí ángeles de verdad amigos que aún conservo con todo mi corazón y con toda el alma que también ya es otra historia muy bonita pero trabajé tanto en mí porque yo pues era la niña que estudiaba y vivía con su mamá y ya y no conocía más de la vida. Una ciudad como Londres a mí me forjó tanto vi tantos puntos de vista distintos tantos estilos de vida tantas personas que eran felices con su relación sana. Yo decía mira que abiertos que bárbaros qué permisivos ¿no? O sea pensando que mira él sí le deja a ella hacer lo que se le dé la gana. Yo venía con el cerebro muy lavado Marco muy lavado y empecé a darme cuenta y conocí mujeres tan empoderadas y hombres tan buenos y me empecé a enriquecer tanto pero sobre todo trabajé mucho en mí. Estuve al último me fui de plano a vivir sola y disfruté tanto esa etapa de mi vida. A mí me faltó otro año allá siempre lo he dicho porque yo estoy segura que ahí nació esa Paola que siempre estuvo adentro porque yo te voy a decir algo carácter fuerte tengo nada más que ahí se me olvidó porque siempre he sido de un carácter fuerte pero de verdad ahí es que no era yo claro no era yo ni vestida ni no era yo en algún momento iba a salir o sea el punto es que yo no lo iba a aguantar 50 años como Liz pero yo trabajé mucho en mí y en la forma en la que yo veía el amor por eso yo creo que cuando uno realmente quiere manifestar el amor tienes que saber qué es el amor para ti porque para mí a nivel inconsciente era un una figura masculina con autoridad un papá tal cual hay que decirlo eso no es el amor no eso no es el amor entonces quieres manifestar el amor primero qué es para ti tienes esta idea de con la que crecimos tantas mujeres de que la princesa prácticamente no puede volver a vivir hasta que no llegue el príncipe y la besa no se puede despertar si no está el príncipe crecimos con esa idea bueno hay que entender que es una fantasía que es un cuento pero que esa no es la realidad entonces cuál es tu idea del amor y si está correcta porque definitivamente la que yo tenía estaba muy equivocada pero hoy hasta los cuentos están cambiando bendito sea Dios porque la gente que los escribe son hombres y mujeres que ya traen también otro tipo de educación exacto no es por diseño del corporativo que diga vamos a cambiar no la gente adentro del corporativo de Disney o de Universal o de quien produzca gente como tú y como yo que también ya se preparó ya leyó ya meditó ya vivió estas historias y dice oye vamos a dejar de hacer princesas exacto desvalidas exacto no la damisela perdida hay alguien que me salve entonces ¿qué es lo que hoy sabes del amor que antes no sabías? ¿qué es lo que cambió hacia adentro de ti? definitivamente que el amor más grande que vas a tener en tu vida es el que te tienes a ti mismo no hay más si tú no te amas ¿cómo pretendes amar a alguien más? vas a creer que lo amas ¿y cómo pretendes que alguien te ame si ni tú te amas? si no honras tu palabra si no te das tu lugar si no te respetas si no te honras todos los días y te ves al espejo y te dices hey estoy aquí para ti yo estoy aquí para ti no es que va a venir el príncipe azul a rescatarte para que seas feliz yo estoy aquí para ti viéndote al espejo todos los días para mí esto es lo más importante yo en el episodio pasado te contaba de mi situación cuando me quedé sola con mi hija porque seguía manifestando muy mal evidentemente pero evidentemente no aprendí muy bien la lección pero cuando te amas a ti mismo sabes que primero estás tú porque por ejemplo tus hijos se merecen una mamá entera que se ame entonces eso también sé del amor que esta idea romántica de yo me sacrifico y doy todo por mis hijos yo por mis hijas hago tantas cosas pero porque primero trabajo en mi autoestima y en mi crecimiento personal porque si no qué ejemplo les voy a dar a ellas el de una mamá que no se quiere el de una mamá que tiene problemas de la infancia traumas que no ha trabajado que no entonces primero te tienes que amar tú con todas tus fuerzas y estar lo más completo posible claro siempre trabajando en tu crecimiento personal somos seres en constante cambio pero bueno la idea es ir tratando de ir siempre para adelante sin embargo si tú no estás trabajado bien en tu amor propio en tu niño herido en estas carencias o en esta idea del amor errónea no vas a poder tener a la pareja más sana entonces cuando hoy manifiestas bueno hoy estás felizmente en pareja muy felizmente casada ya llevas cuánto tiempo casada pasado mañana vamos a cumplir dos años de casados felicidades un aplauso bonito 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 para la gente que está manifestando o que quiere manifestar y no me refiero solo a los solteros porque debe haber mucha gente casada que también quiere manifestar el amor porque estar casada como tú lo acabas de ejemplificar no significa que tienes amor en tu vida hay gente que quiere manifestar amor usando esta ley de la atracción ¿cómo le aconsejarías a la gente que articule la idea de lo que quiere encontrar para no pedir algo que en vez de ser felicidad sea una lección fuerte de vida? número uno haz una lista en esta lista escribe todo lo que quieras que tenga tu pareja después vuélvela a leer porque yo me escriben de repente chicas muy jóvenes que me dicen pero es que puedo manifestar a un artista pero es que de verdad pero pero es que puedo ok hermosa ¿por qué por qué lo quieres manifestar a él? a ver por qué ¿qué es eso de una para empezar ¿qué es eso de un artista? un famoso Harry Styles ¿puedo manifestar a Harry Styles? es verdad esto le va a ver hermosa ¿por qué lo quieres manifestar a él? ¿por qué? pues porque yo lo amo no hermosa amas la idea de él estamos hablando de mentes muy jóvenes que obviamente tienen a sus ídolos pero por eso te digo que hagas la lista quiero que tenga ojos azules pero también quiero que profese la misma religión que yo ah bueno así tenga los ojos marrones si profesa la misma religión que tú creo que es más importante empieza a atraer desde las los mismos valores que tú tienes claro empieza a atraer dime no no es que ya se me quedé pensando en lo en lo de la religión porque tú puedes decir que tenga la misma religión que yo y si cambias de religión no habría incluso otra forma más o sea cuál es cuál es la esencia los mismos valores los mismos valores los mismos valores y el mismo proyecto de vida también porque por ejemplo pero a ver vamos a vamos a desmenuzar esta parte la misma religión pero entonces vamos a tener hijos tú te ves con hijos sabes que yo la verdad no yo sí entonces pero tiene los ojos azules pero aquí está con los ojos azules pero me dijo que no quiere tener hijos ¿qué hago? y aunque no lo creas a veces nos vamos por los ojos azules o por el dinero porque te da seguridad entonces haz una lista grande y vas a revisar de todas estas cosas cuáles son las que realmente resuenan contigo pero obviamente esta lista hay que hacerla Marco cuando tú ya te sientes preparado para una relación no porque estés buscando que te solucionen lo económico que te solucionen la falta del papá que te solucionen o un papá para tus hijos haz una lista ya que tengas esta lista ¿qué fue lo que yo hice? yo hice mi vision board hice este tablero de visión que me encanta y y y el a ver el tablero de visión no va a funcionar como arte de magia ¿sí? no vas a poner ahí a la pareja feliz felizmente casada y ya te va a llegar el matrimonio esto sirve única y exclusivamente para hacerte vibrar y programarte todos los días de ah estoy buscando una pareja con este valor con esta personalidad así así y alguien que me acepte y a quien yo acepte porque luego también tú crees que yo no pensé bueno es alcohólico pero va a cambiar por mí claro entonces tienes que manifestar en esa lista y pedir a alguien que te acepte como eres claro repito los dos desde su crecimiento personal trabajando pero así como llegó así lo voy a aceptar dice que no quiere tener hijos no quiere tener hijos tal vez en algún momento en en porcentajes muy pequeños pasa en porcentajes muy pequeños a veces cambian de opinión pero no es la regla Marco si él dice no me quiero casar no si se va a casar ya que estemos viviendo juntos después de un año me va a dar el déjame embarazo a ver si no se casa exacto exacto entonces hay que manifestar desde la inteligencia emocional y desde lo que realmente quieres tú como proyecto de vida ¿qué quieres de proyecto de vida? ¿quieres estabilidad? ¿quieres poner un negocio? ¿sabes que él no no le gusta estar de un lado para otro y no es estable es muy buen hombre y es así pero no no resuenan conmigo estos valores no van a funcionar ¿o sabes qué? él es muy buen hombre trabajador tiene casi todo pero es sumamente fiestero y yo soy una mujer totalmente hogareña y de mi casa en algún momento va a tronar entonces vas a manifestar lo que sabes que quieres para ti entonces yo hice mi párrafo lo pulí muy bonito te estoy hablando ya cuando yo ya estaba de mamá soltera entonces yo sí pensé muchas veces porque también nos dejamos engañar porque la sociedad nos cuenta una historia equivocada de quién te va a querer con una niña agárrate lo que puedas me decían agárrate lo que puedas porque entonces y de repente una se siente así como si es cierto ya soy como dicen en inglés damaged goods o sea ya estás mal mercancía dañada gracias y entonces en algún momento también me llegué a sentir desesperada claro estando así pues tal vez lo mismo te sentías incompleta mercancía dañada menos valiosa entonces estamos otra vez en la caridad estamos otra vez otra vez con el perrito de la calle de alguien que me adopte pero aquí la diferencia es que yo me cansé y además tenía dos seres sumamente importantes que necesitaban más que yo estuviera entera y me amara a que tuviera una pareja a medias que eran mi mamá y mi hija entonces hice mi cartita al universo lo pedí muy buen hombre yo no sé por qué yo dije estaría padre que fuera extranjero no sé por qué se me ocurrió eso dije un ingrediente me dé el pasaporte europeo exactamente exactamente bueno lo pedí y fíjate que yo dije si él tuviera un hijo ya estaría muy bien porque yo quisiera comprobar que es buen papá yo quisiera estar segura que él es buen padre y pedí muchas cosas que se alineaban ya con la mujer que era yo pero después lo dejé como un globo al cielo como siempre les digo a mis seguidores como un globo al cielo ahí está pero esta no era mi meta ya de vida Marco mi meta de vida era curarme salir adelante y demostrarle a mi hija lo que era una mujer exitosa porque tuve el mismo ejemplo con mi mamá cuando se me olvidó cuando yo estuve en uno de los mejores momentos que te decía que a gusto estoy y si yo mejor me quedo así es que que flojera estarle consultando a alguien o ay yo voy a vivir feliz la vida y entonces iba con una amiga y iba con otra generalmente soy muy de mi casa pero de repente salía con mis amigas yo me sentía muy bien con mi vida y en ese momento ya sin esperarlo y sin vibrar desde el sentido de urgencia porque ahí es donde todo el mundo metemos la pata en alguna ocasión con el dinero y con el amor es que ya mándamelo ya mándamelo y por eso agarramos lo primero que se nos pone enfrente si andas urgido urgida te va mal pésimo pésimo o sea aparte huele la gente de afuera huele la urgencia este huele la urgencia está en oferta le voy a dar poquito y me va a entregar se presentan ahí contigo pero así ya llegué traigo aquí un peso y tú traes me vas a dar el pastel completo porque está surgida exactamente se me olvidó mira yo venía fui a Ciudad de México por trabajo y justamente es uno de mis lo quiero tantísimo es uno de mis socios en uno de los negocios y hemos hecho una amistad muy bonita yo venía de regreso y yo ay que bueno mi amigo y es tan lindo y ay vamos a vender muchas cosas juntos y no sé qué y en ese avión conozco a Enrique que extranjero nació en Madrid vive aquí de toda la vida pero nació en Madrid tenía tiene una niña que vivía con él y que que más te puedo yo explicar pero sentaron ahí junto a ti sí yo venía en la ventana y en la calle y ya llego y me siento buenas tardes y yo soy bien cerrada yo para eso soy así los aviones sí 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 bueno empezamos a platicar pero ya que nos empezamos a conocer mejor todo lo que yo había pedido pero porque yo ya sabía pedir desde la inteligencia emocional y desde lo que resonaba conmigo resultaba que tenía una hija que era súper hogareño igual que yo que había nacido en Madrid que ahí sí dije es que guau no por eso cuando pero querías extranjero porque para que tuviera una mente más abierta sí la verdad sí nada no tengo nada en contra de los mexicanos por favor que no se vayan a entender esta cuestión pero yo mira después de haber vivido en Londres sí se me abrió mucho la mente viste como había más libertad para la mujer europea efectivamente y dijiste oye pues que tampoco es ninguna ganaldía si hay extranjeros celosillos en todos lados se cuecen abas pero aquí querías un extranjero mente abierta que te permitiera ser que no fuera celoso contigo que te apoyara entonces por ahí fue la cosa ok y fue justamente y también manifiesta o pide a alguien a quien tú también admires no nada más que te admiren a ti tú también pide a alguien y manifiesta a alguien porque la admiración no se acaba Marco no nunca se acaba cuando estás con alguien a quien realmente admiras es tan bonito porque aparte te enseña también es tu maestro en muchas cosas y te inspira y te complementa entonces cuando empezamos a ver que empiezan a encajar todas las piezas dijimos bueno esto está muy padre vamos a seguirnos conociendo pero yo no traía ya el vestido de novia en la cajuela ni mucho menos ya era de vamos a conocernos vamos a ver que se conozcan las niñas a ver qué tal primer día que se conocieron haz de cuenta que se conocían de toda la vida y a la fecha es una relación mágica de hermanas y empezamos a ver que muchas piezas encajaban él también ya venía de un aprendizaje en el amor muy duro muy duro por ende él también ya sabía qué quería y qué no quería él ya sabía lo que él también en algún momento buscó desde la carencia y lo que ya no estaba dispuesto a tus no negociables por ejemplo y evidentemente en mi caso es el alcoholismo ninguno de los dos bebemos ni por error esa fue una de las grandes diferencias que ahora tenías en tu lista tenías no negociables muy claros y más profundos que lo otro que era que tenga dinero que tenga éxito y aquí eran cosas de carácter sí de estilo de vida de filosofía exacto y de sobre todo de de esta también pedí esta como complicidad ser ser amigos pero amantes pero socios de vida en todo lo que se pudiera ajá y también se lo expuse o sea ya cuando cuando comenzamos ya a salir y hablar seriamente yo sí le dije y fui muy clara no sé si fue un error o no me doy cuenta que no pero yo le dije yo sí estoy buscando un papá para Sofía dime si esto no resona contigo porque el papá de Sofía no está aquí y yo sí quiero que si voy a estar con alguien ya que vimos que esto estaba mucho más avanzado sí y estábamos incluso hablando de vivir juntos le dije yo sí entonces necesito que tú vayas a ser su figura paterna porque yo voy a ser la figura materna de May porque este es mi este sería mi proyecto de vida te late es 100% lo que yo estoy buscando también pero hay que preguntar tener el valor de preguntar las cosas tal cual como son por supuesto no lo vaya yo a asustar que se asuste que bueno te hacen un favor pero ojo el que llegue extranjero y guapetón y no sé qué no quiere decir que sea el indicado porque luego también me escriben y me dicen ya lo encontré ya llegó y ahora sí es este y al mes no era ya me puso el cuerno no sé qué ya sabes y yo a ver practica tu poder que tienes como gran manifestador pero no quiere decir que el que vaya a llegar va a ser ese ajá tienes que conocer a la persona una cosa es atraer más o menos a esta imagen pero después te tienes que asegurar porque si te vas a este pensamiento mágico de ya lo manifesté ya llegó si era él ya casémonos tú y yo forever no 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 esta parte para los solteros pero tú también me preguntabas qué pasa cuando ya están casados sí es que yo siempre voy a pensar que el amor se manifiesta todos los días aún las personas que están casadas si tienen ganas de mejorar su relación y de trabajar en ella a ver por mucho que estás casada con un alcohólico por mucho que decretes y digas y hagas no puedes actuar sobre libre albedrío de alguien más no vas a poder si él no quiere cambiar no va a cambiar si él quiere cambiar por él por él por él o por ella por él sí o por ella entonces hay una posibilidad de mejorar y entonces él también puede decir bueno voy a decretar que voy a tener mejores hábitos y que voy a ir alcohólicos anónimos y que entonces pero no luego me dicen es que quiero decretar que mi ex me ame de nuevo no nena o no nene no va por ahí es que no puedes tratar de usar la ley de atracción como una varita mágica para que obligues a alguien por eso hágale un amarre y que eso no funcione a ver no hagas caso por favor un amarre es que ya sé me han escrito es que le hice un amarre y no funcionó y yo porque no sirven antes de continuar con el podcast quiero decirte que este episodio fue grabado en la maravillosa ciudad de Guadalajara visitar Guadalajara es un deleite en estos días hemos tenido la oportunidad de conocer su centro histórico su catedral y el teatro de Goyado que son preciosas joyas arquitectónicas que todos debemos conocer pudimos recorrer Tlaquepaque donde vivimos un viaje en el tiempo con sus calles empedradas casas de adobe y talleres de artesanías a nosotros que nos gusta tanto aprender nos maravilló el instituto cultural Cabañas un edificio histórico impresionante que alberga murales del famoso artista mexicano José Clemente Orozco hemos disfrutado tanto de la comida el mariachi y la cultura de esta ciudad a la que esperamos volver muy pronto a la hermosísima Guadalajara tú también cuando tengas la oportunidad visita Guadalajara Guadalajara es tradicionalmente moderna conoce más en Facebook Instagram y TikTok en visita Guadalajara No, pero aparte una cosa es la ley de la atracción no es ley del capricho porque eso suena a capricho tiene que volver conmigo va a ser exactamente puro control 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 versus fluir Exacto pero entonces eso ya no es ley de atracción es lo que estábamos platicando es carencia es sentido de urgencia y es un sí un capricho no, es que tiene que ser como yo digo que sea El amor no es urgencia No Mira, yo tenía una amiga que no sabía estar sola yo le decía es que eres como Tarzán de liana en liana de pareja en pareja no has soltado a este ya lo andas tronando y ya andas coqueteando con este de acá le decía eres de liana en liana ay, no es que yo así soy feliz es que no sabes estar contigo le decía yo no te no te conoces entonces si hay personas que nos estén viendo que se sienten en esta identificados en esta situación por qué no quieren estar solos que hay allá adentro que le tienen tanto miedo que no quieren ver porque ahí hay algo muy profundo que tienes que trabajar antes de pensar en estar con alguien más no vas a poder entonces yo estoy segura que volviendo al tema de estar en pareja claro que puedes manifestar en tu misma relación que mejore pero si ya están juntos tiene que ser de dos tiene que ser de dos y obviamente si estás con alguien pues lo primero sería empezar y ver si ya que estás con alguien pues es con esa persona a la que puedes mira por eso te digo yo estaba antes de conocer al papá de Sofía yo estuve muchos años todavía Marco enojada con la vida por qué en mi papel de víctima por qué no me casé con este hombre por qué no cambió por mí por qué y por qué y por qué con el ricachón con el ricachón y por qué y por qué y por qué regreso a México empiezo a trabajar y empiezo a andar con un chico muy buen chico muy buen hombre antes de tu marido europeo no sí 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 entonces sí 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 esto fue a mis 28 algo así pero esto también le pasa a muchas personas Marco buscan al ex en la nueva pareja o lo comparan todo el tiempo ya me llegó esta nueva pareja lo voy a moldear para que sea como aquel sí y eso me pasó y no me da pena contarlo ni mucho menos porque al contrario yo quiero que mi experiencia le sirva a todos aquellos hombres y mujeres que están pasando por ahí porque es muy común entonces no supe valorar a este chico terminamos y me cae el 20 de lo mal que estaba yo en esa que fue una de las mayores depresiones de mi vida porque no hay nada más terrible que tener la culpa hacia ti mismo que no perdonarte a ti en ese momento yo lo único que quería era compañía y ahí conocí al papá de Sofía nos casamos pero evidentemente éramos el agua y el aceite no iba a funcionar no había forma cuando Sofía tiene cuatro meses y medio se va entonces también volví a aprender que la carencia y el duelo lo tienes que vivir aunque te duela y aunque sientas que te falta una pierna no huirle no lo tienes que enfrentar fíjate que es mucho más la historia que te cuentas aquí de lo que va a pasar en el duelo que lo que realmente es me di cuenta muy tarde pero no me arrepiento porque tengo a uno de mis mayores tesoros que es mi hija claro pero también yo lo manifesté porque yo quería una pareja porque no quería estar sola y por eso agarré a lo primero que se pasó claro a lo primero ay también le gusta diseñar joyería ay y vi el potencial dije tiene muchísimo potencial pero corazón cuando las personas tienen potencial y no tienen la más mínima intención de desarrollarlo ahí se va a quedar y ese fue el caso yo le vi todo el potencial a este hombre me casé con él y como no tenía ganas y él también de trabajar en sí mismo y él también traía muchos traumas que no tenía ni siquiera ganas de trabajar no iba a funcionar Marco no iba a funcionar yo manifesté mal a esta pareja yo pero fui yo o sea no me estoy haciendo la víctima la víctima perdón de me tocó un mal hombre otra vez Marco fíjate que a ver no no desde mi carencia y desde mi soledad yo volví a manifestar mal y ya después ya era hora que aprendiera ¿no? sí y lo que te iba a decir es que este manifestadero puede ser bastante preocupante porque si anda uno de ahí manifestando sin conciencia pues te vas a manifestar varios dolores de cabeza y eso que a veces creo que sucede mucho con la gente que no entiende bien la ley de la atracción ¿verdad? que es como un extremo es ay soy una víctima ojalá que alguien me ayude ojalá que alguien me regale ojalá que alguien se apiade de mí ok ahí no sabes manifestar nada o no te has dado cuenta que puedes manifestar pero el otro extremo sería esto va a ser mío este trabajo va a ser mío yo voy ese condominio esa casa va a ser mía ese hombre va a ser mío esa mujer va a ser mía esto va a ser yo tengo y eso es como más como un aferre donde no escuchas la retroalimentación divina donde a veces la vida te está diciendo no es por ahí ah no pero yo yo la ley de la atracción yo voy a manifestar ¿cómo encontrar el equilibrio entre el no tengo voluntad ni amor propio y el aferrarte porque los dos vienen del ego ¿no? es justo lo sí especialmente el capricho el capricho es que yo no es que vuelvo al punto es que quiero que el ex vuelva conmigo y va a volver Paula y lo voy a manifestar ¿qué hago? ¿a quién pongo de cabeza? ¿cuántos listones? y el vision board ¿está bien así? ¿de fotos anteriores? a ver hermosa es que ya anda con otra pero va a volver conmigo no a ver espérame ahí sí es el ego y también posiblemente un miedo a ese fracaso a ver la relación se acabó pero no se acabó tu vida entonces un equilibrio muy bueno es desde que estás manifestando decretando estar abierto y ser flexible tal vez tú quieres vamos a ponerlo en cuestión de un negocio tú quieres poner un negocio y estás aferrado a este negocio del que no tienes mucha idea y entonces estás viendo señales por todos lados y te invitan y te ofrecen otro negocio que va mucho mejor contigo oye es que hablas muy bonito es que mira podrías enseñar ser maestro de tal cosa dar conferencias no es que yo quiero este negocio porque pero ¿tienes idea de cómo? el know-how de acá sí lo tienes es un ejemplo más extraño y diferente pero si te están llegando más señales por acá de que esta persona puede ser mucho mejor para ti ¿por qué te sigues aferrando al chico malo tóxico que te cela que no te ama y que probablemente tú tampoco pero vuelvo al mismo punto ¿cómo quieres tener una relación sana si no te amas a ti mismo? si estás aferrado con alguien que no funcionó no te quieres porque no estás dispuesto a aceptar estar contigo no estás dispuesto a decir ok bueno va no funcionó y te va a doler y te va pero una vez que lo pases entonces vas a poder decir bueno no tenía que ser el don Juan acá que me encantaban todas las cosas equivocadas esta persona es mucho más estable esta persona tiene los mismos valores que yo pero porque tú los tienes primero quieres manifestar a tu pareja ideal lo tienes que ser tú primero no hay de otra si estás aferrado no es momento de estar en una relación si quieres a alguien que te saque de trabajar no es momento para estar en una relación si quieres a alguien nada más para tener hijos no es momento de estar en una relación ese equilibrio lo tienes que tener tú solito primero porque eso es la persona que piensa que solo tiene un ala y el otro le va a llegar a poner la otra nunca va a pasar tienes que aprender a volar tú solito para volar junto al otro no amarrados no peleándose no a ver vamos juntos pero yo tengo mi vuelo y tú tienes el tuyo yo tengo mi equilibrio y tú tienes el tuyo si aparte una de las habilidades básicas de tu desarrollo espiritual es aprender a callarte y escuchar o sea hago mi mejor hago mi mejor esfuerzo pero luego tengo que soltar y escuchar y ver la retroalimentación ya lo hice me gusta tal chica o tal chico lo que sea vas y te presentas y haces tu mejor la invitas a cenar platica ya hiciste tu mejor esfuerzo pero ahora permite que la vida te dé una retroalimentación y escucha esa retroalimentación ¿no? porque si no está más sigo, 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 sigo o sea hasta que sea mía y ni siquiera escuchaste todo o podría haber otras opciones en el mercado podría ser que ella te está diciendo o él te está diciendo o sea no es lo que quieres pero estás tan ciego o ciega porque no escuchas no te callas nada más hablas, hablas, hablas haces, haces, haces y no te detienes cuando no ves esos focos rojos más bien si los ves te haces menso diciendo no, no están ahí no, no, no ahí es la vida diciéndote mira te puse a esta supermodelo preciosa guapísima pero tiene A, B, C también puede ser lo puedes tomar incluso como una prueba Marco aquí está esta supermodelo pero híjole no tiene tema de conversación o sabes que sus intereses no tienen nada que ver con los míos pero es que es un forro que bárbara está guapísima pero de proyecto de vida que es lo que te va a quedar ya cuando esto se acabe o cuando pase este rush del enamoramiento ¿qué más? ¿qué sigue? es alguien con quien puedas conversar de temas que te apasionen que los enriquezcan a los dos ay no pues dice que todas mis meditaciones son una tontería pero está bien guapa mira que bonita salen las fotos conmigo entonces mejor sí no a ver si incluso no no valora lo que tú eres exacto pero es que me está haciendo el favor de andar conmigo no a ver hay focos rojos y puede ser un buen hombre o una buena mujer pero si están estos focos rojos a mí sí me gusta pensarlo como el universo diciendo a ver no ok si ya aprendió vamos a verlo de esa manera y entonces tú mismo te vas programando de lo que sí quieres en una pareja al último Marco el físico se va si los dos tienen estabilidad financiera excelente si saben trabajarlo juntos qué bueno porque también los problemas económicos luego fallan si él es trabajador si ella también perfecto pero luego qué va a quedar cuando estén viejitos la conversación lo que puedan estar platicando lo que puedan estar diciendo te acuerdas de todo lo que ya vivimos y oye mira me hiciste sentir tal cosa y recordar lo que va a quedar al último va a ser la esencia real de la persona no si tenía un cuerpazo o si tenía mucho dinero qué qué me das qué qué tenemos en esta química tan bonita todavía después de tantos años eso es lo que va a quedar entonces si tú no ves esos focos rojos o no los quieres ver solito estás continuando por un camino que va a manifestar lo que tú estás construyendo porque estás construyendo no ver estás construyendo ir así medio a ciegas sí ir a la esencia por eso al principio cuando hablábamos del tema de la religión para mí es como más profundo todavía porque qué es lo que te gusta de esa persona a lo mejor lo que quieres es una persona compasiva una persona amorosa una persona piadosa una persona que perdone para mí esas características son más importantes que una religión en específico porque la gente sí cambia de religión sí y puede estar con una persona religiosa si no te has dado cuenta que lo que buscas no es tanto la religión sino esos valores entonces a lo mejor te dice que sí yo soy católico yo soy practico el Corán o el judaísmo lo que sea y tú asumes que porque practica eso es compasiva o es amorosa y no entonces es como irte al origen porque qué más te da si tienen dos religiones distintas pero son compasivos comparten las mismas costumbres y todo y simplemente la forma de concebir a Dios la ven diferente pero en su práctica diaria están perfectamente alineados como irte a la esencia a la raíz ¿no? pide o decreta una persona espiritual porque fíjate que yo de eso también me di cuenta cuando vivía en el extranjero claro que conocí parejas con religiones totalmente distintas pero sus valores y su espiritualidad él rezaba y hacía todos sus rituales y ella lo respetaba y lo adoraba igual y ella entonces se iba a misa y entonces pero tenían este respeto mutuo porque los dos se sentían conectados con el amor al final de cuentas los dos estaban conectados con lo que te dicen prácticamente todas las religiones sé compasivo sé una persona amorosa aprende a perdonarte a ti también etcétera etcétera entonces yo ahí aprendí mucho y definitivamente yo estoy segura que tienes que buscar primero ser tú esta persona espiritual esta persona y que no exijas que también medite todas las mañanas 30 minutos como yo oye si a él le funciona algo distinto pero es un hombre conectado con Dios el amor universal el universo y crece todos los días en amor y tenemos el mismo plan de vida tampoco es gran problema entonces es eso es buscar a alguien por eso yo hablo mucho de las vibraciones como estaba vibrando yo cuando estaba con este hombre ricachón bajito bajito muy bajito muy bajito como estaba vibrando cuando conocía a mi actual esposo alto alto ya estaba yo pero entradísima con mi ritual de mañanas milagrosas todas las mañanas y entonces decretaba y meditaba y hacía mi ejercicio y lo sigo haciendo a la fecha pero estaba empezando con estas conexiones tan bonitas de rutina de mañana y estaba tan feliz con mi vida y tan espiritual que en ese momento es cuando llega porque somos frecuencias somos frecuencias claro entonces ahí es donde te encuentras y ni siquiera tienes que estresarte tanto por conquistar a alguien ¿verdad? simplemente si tú estás en tu centro en lo tuyo vas a traer a una persona similar o sea no hay que conquistarla ¿o sí? en mi personal punto de vista es muy bonito esta conquista en la cuestión de que el hombre te diga oye que bonita que guapa te invito a cenar oye mira pero esa conquista no el vas a ser mío como de lugar y casi de villana de novela porque pasa de verdad pasa así de no es que Marco te quiero conocer porque ándale y que a ver espérame tranquilita si pasa si pasa si pasa ¿por qué amigo? cuéntame luego que vaya iba a tu canal de YouTube eso ya no es conquista eso ya está de película de terror sí claro que está muy bonito que haya que exista esta química entre las personas yo le digo a mi esposo no todos los días pero sí muy seguido hola novio ¿quieres ser mi novio? sí ¿quieres ser mi novia? sí ay ahora que vamos a cumplir dos años de casados como nos vamos de viaje me mando mis flores y es que me puso eso yo te elijo todos los días qué bonito eso para mí es una conquista me conquistan esos detalles así pero esa conquista sí la de novia psicópata esa no esa ya no entra porque pero hay que tenerlo muy claro cuál es esa conquista cómo te voy a conquistar todos los días me vas a llevar a cenar mi amor me voy a poner el vestido más bonito y sexy para ti eso también se trabaja con la ley de atracción voy a seguir atrayendo y construyendo mi relación actual porque por favor crecimos con esta idea de que la historia se acaba con el beso de la boda y ahí empieza pero por eso piensa después la gente que el matrimonio ya ya me casé ya cumplí ahora que haga todo lo que yo quiero es que ahí acababan las películas los cuentos de hadas ahí terminaban y vivieron felices para siempre pero no dijeron que luego se agarraron ahí con un problemón o que él se fue se tiró a la bebida no entonces también se atrae la relación todos los días también no es nada más de ya me casé marco yo ya no atraigo a mi pareja claro que sí estoy también trabajando en mí porque estoy no soy una mujer perfecta claro que no pero estoy tratando de ser la mejor versión primero para mí pero también para él antes de continuar con el podcast quiero hacerte una pregunta ¿cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? bueno la clave está en nuestro diálogo interno me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia es decir cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial la clase se llama tu mente es tu amiga o es tu enemiga qué historia te estás contando la clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente repito marcoantoniorregil.com diagonalmente así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast ¿cómo aplicas la ley de la atracción dentro de una pareja que está estable? ¿cómo sirve para mantener viva la relación? mira en mi caso muy personal mi esposo y yo sí somos de a ver traemos esta idea de negocio vamos a visualizarla vamos a decretarla en mi caso juntos sí nos gusta como decretar obviamente tomando acción todos los días para trabajar sobre este proyecto o sea comparten la pasión de emprender negocios es parte de su complicidad sí pero con nuestra relación nosotros hicimos un pacto antes de casarnos y fue justamente estábamos muy conscientes de que el enamoramiento y la pasión y nada más se acaba se muere pero este este amor real de oye hoy estoy de malas me siento mal no estoy me siento no sé hoy no quiero nada con el mundo me quedo a tu lado haciendo nada pero estoy contigo hicimos este pacto de siempre estar juntos dentro de lo bueno y de lo malo aunque suene en la salud y en la enfermedad pero hicimos este pacto yo atraigo con él el amor todos los días porque lo trabajamos en nosotros mismos todos los días estoy muy orgullosa de decirte que estoy con un hombre que trabaja en su autoestima todos los días que bueno y eso es muy importante porque si sé que él se ama y está completo con él también uno de los pactos que hicimos fue oye si te queda claro que te amo pero no te necesito sí ok tú me amas pero estás consciente de que no me necesitas sí perfecto somos dos personas entonces completas que elegimos estar juntas eligiéndose todos los días sí es imposible que con esa vibración no atraigas y crezcas ese amor o sea para yo estar contento con la idea de que alguien no me necesita tengo que renunciar a la idea de querer controlar esa persona porque si no me necesita no la puedo controlar y si eso te suena bien está sano perfecto pero si no te gusta y quieres que te necesiten porque entonces así puedo negociarle y decirle qué hacer y todo entonces hace falta ir a terapia primero hace falta trabajar en ti porque si quieres no es que yo le voy a decir que entonces hagamos esto porque ya sé que me va a hacer caso porque lo voy a chantajear con tal cosa eso es ser tóxico nadie te va a querer como yo nadie te va a tratar como yo bla 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 y si él tampoco ha trabajado en su amor propio se la va a creer si es cierto entonces están en estas relaciones que son totalmente infelices y miserables pero es que quién me va a querer como él pero es que él hace lo que yo le diga y ahí duran años pero es que entonces esas son dos personas incompletas que se tienen que tratar que tienen que trabajar en ellos primero hay algunos pensamientos tú igual que yo nos encanta hablar de la historia que nos contamos y de cómo esa historia te la cuentas aquí adentro y se proyecta y se manifiesta afuera entonces de qué historias te has tenido que deshacer o has descubierto que te ha servido sacarlas de tu vida para manifestar esta salud en pareja definitivamente la primera el caballero en su armadura reluciente y en su caballo que me va a venir a rescatar nadie me puede rescatar más que yo misma hay cosas de las que me he tenido que rescatar yo porque todos tenemos a este niño herido eso fue lo primero alguien que me porque si me llegué a sentir yo mira volviendo a este tema porque si te lo quiero puntualizar cuando ya estaba yo con este hombre ricachón mi mamá me dijo desde todo su amor hija que bueno que ya estás con alguien que te va a cuidar claro pero es que ahí yo dije entonces yo no me eso quiere decir que no me puedo cuidar sola que entonces yo no sirvo para cuidarme sola entonces que lo necesito no, 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 no ella no me lo dijo con esa intención pero yo así lo entendí claro no, ella lo que está diciendo es que puedo descansar porque creo que tienes alguien en tu vida que se va a hacer cargo de ti o te va a cuidar te va a acompañar y en lo que ella sabía porque eso fue lo que ella le enseñaron también pues entonces es la forma de cuidarte pero mi carencia y mi autoestima de que nunca me cuidó un papá claro ahí resonó mucho de claro entonces nunca me voy a poder cuidar yo sola siempre he necesitado a alguien que me cuide ya llegó entonces alguien que me cuide y me rescate lo quité alguien también que me necesite yo cuando estaba con mi terapeuta hace como 6 años yo le dije es que Juan Pablo quiero a alguien que me necesite y me dijo ¿estás segura Paula? sí y lo tuve que trabajar por muchos años el hecho de entender que el que no te necesiten no quiere decir que no te amen con todo su corazón al contrario es que es un hombre sano pero yo no lo entendía al contrario o sea amar no es necesitar ¿no? o sea es mucho más bonito oye no te necesito pero elijo estar contigo porque te amo pero no te necesito pero yo no entendía eso claro y muchas personas allá afuera lo que quieren es ese alimentar su ego de no que se muera por mí y entonces los cortan y los regresan con ellos 20 veces para traerlos ahí cachateando las banquetas porque me estás alimentando mi ego sí pero si dicen todas las canciones es que te necesito es que sin ti no puedo vivir es que sin ti no puedo respirar sin ti no vivo la vida se me fue contigo a ver una escena muy famosa que todas las mujeres ay suspiramos el día que salió la película Tom Cruise you complete me tú me completas tú me complementas eso que quiere decir como no estoy completo tú me complementas entonces todas dijimos ay qué bonito que nos digan eso no espérame Jerry Maguire la película sí espérame no porque también este es el otro extremo tuve que aprender a que esta parte del ego se callara y que no necesitaba yo una pareja que me idolatrara y que Paola yo sin ti no vivo y yo sí claro entonces eso fue más en la adolescencia por inmadura también pero lo tuve que me tuve que contar la nueva historia de un hombre que te necesita tanto necesita terapia primero él no es una pareja sana qué miedo además porque es pesada una relación alguien que te necesita se te va a colgar y te va a tarde o temprano va a pesar en cambio alguien que tiene su propia vida pero ese es otro tipo de amor ese no es el amor de antaño el que conocimos en las películas de Hollywood o en las canciones ese es otra es un amor consciente es otra cosa es amor moderno otra cosa que también me conté una historia distinta fue de no no es hasta que la muerte no se pare si de repente el día de mañana él se vuelve alcohólico y no reconoce que tiene un problema se acabó vuelvo a los no negociables no es que tú dijiste en frente de Dios que hasta que la muerte no se pare no espérame no eso es la muerte entonces para mí que yo tenga una pareja alcohólica esa es la muerte yo agarro y me voy o sea no muchas mujeres muchas parejas hombres y mujeres se quedan porque no es que yo ya juré ya prometí pero te están poniendo el cuerno cada fin de semana pero es que así hay que aguantar no esa historia me la tuve que dejar de contar porque yo si tenía miedo de que si me casaba con él no iba a haber divorcio en esa historia mal contada claro en esa historia mal contada entonces no no es hasta que la muerte no se pare sí pero es una historia muy religiosa sí muy 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 religiosa sí no amorosa religiosa ya te comprometiste ante Dios y ya desde el miedo ya sí porque entonces Dios se va a enojar contigo y te va a castigar exactamente es una historia contada desde el miedo también historias contadas de que yo sin un hombre no valgo o no voy a poder no voy a poder ¿qué? o sea digo ya a estas alturas de mi vida ¿no? con 41 años ya me tengo que haber quedado claro pero sí mucho tiempo yo yo decía es que yo nací para estar en pareja me encanta estar en pareja me fascina lo elijo pero ¿qué crees? también me encanta estar conmigo me fascina me caigo re bien tengo momentos muy padres conmigo sí y eso está increíble así que no es que yo nací solamente para estar en pareja yo nací para ti también hay canciones así yo nací para amarte no a ver espérame yo nací para amarte no no va por ahí naciste para amarte a ti primero que elijas amar a los demás es otra cosa pero definitivamente han sido muchas historias que venían de la carencia del miedo y de lo que diga la sociedad y de la cultura y de la religión y de la educación y de la familia y de lo que vemos en la tele y de las novelas y las historias y o sea es que cómo no creernos todas esas historias si en algún punto es casi todo lo que nos rodea es lo único que conocimos es lo único que vimos ahora estamos en estos tiempos pues hay otras fuentes de información pero hasta hace unos años estaba controladísima la información y venía solamente de unas fuentes específicas y no tenías forma de ni siquiera considerar otras cosas porque para ti eran la verdad absoluta o sea si te lo dicen aquí y te lo dicen allá y te lo dicen acá y yo ya me quiero divorciar porque esto es un infierno claro pero pues qué van a decir los demás tienes que ser buena niña mi hijita tienes que ser buena niña una niña de familia no hace eso exacto no hace eso que cómo vas a dejar a tus hijos sin papá a ver esto es muy distinto que nos separemos quiere decir que él tendría que seguirse haciendo cargo pero yo no tengo por qué estar nada más aparentando en las reuniones y en las fiestas que estamos muy bien cuando en a puertas cerradas no nos aguantamos ya qué horrible y una de las historias que más me costó trabajo fue quitarme esta esta idea de el miedo a los hombres el miedo a los hombres esto no tiene que ver con el amor pero sí yo cuando regreso a México entro a trabajar al banco y me toca otra vez una muy bonita prueba de vida el jefe que yo tenía Marco era un ogro yo elegí verlo así ajá sí y de repente escuchaba yo sus pasos saliendo del elevador y empezaba yo a temblar como Chihuahua en Navidad ya sabes así de como Chihuahua en Navidad me empezaba yo a temblar te lo juro se me quebraba la voz buenos días licenciado no sé qué y yo decía pero qué me pasa tuve que trabajar tanto a esa niña herida que no tuvo papá tuve que trabajar tanto a ese vacío de tener una figura masculina con autoridad que también eso me liberó como no tienes idea ahora pregúntame si me ponen a alguien así amigo socio agarro y corro en el sentido opuesto lo más rápido que puedo claro pero entendí que como le dicen perdón por usar tantos anglicismos pero en inglés le dicen daddy issues sí me pasó con el jefe y me pasó con una pareja problemas de papito problemas de papito exactamente quiero tener papá sí y eso me lo tuve que quitar porque yo me di cuenta que aunque ya estaba más o menos más tranquila de saber que yo había tomado la mejor decisión al haberme subido a ese avión ese problema ahí seguía claro ese problema ahí seguía y trabajé muchísimo en él y hoy sí te puedo decir que esa herida está sanada saliste y cuando cuando has tenido algo que te ha marcado mucho desde niña siempre hay que tener cuidado porque a veces se vuelve a presentar como una pequeña tendencia porque es algo que está tan enraizado que a lo mejor lo sanas pero siempre hay como una pequeña tendencia que hay que estar observando y vigilando por si acaso para que no vuelva a reverdecer y a tomar porque es parte de ti realmente es parte de ti un niño herido cuando ves que quiere volver a salir le dices espérame aquí está este adulto que viene a hacerse cargo de ti a ver vente vamos los dos si podemos y cuando ya estás en pareja y los dos evidentemente conocen al niño herido del otro oye mi amor esto que está pasando acuérdate de dónde viene aquí estoy para ti claro y uno manifiesta Marco desde los polos opuestos desde el amor o desde el miedo no hay de otra siempre hay que irse para el amor hay que irse para el amor pero es que hay veces que piensas que el miedo es amor claro y no es así y hay que saberlo identificar ya ves lo más amoroso que se puede manifestar es un lindo divorcio y es algo que tienes que saber decir bendito sea el cielo que está aquí porque eso es tu boleto de salida a tu nueva vida a tu nuevo yo siempre y cuando lo sanes porque si no como lo hemos platicado regresas y repites patrones porque crees que es tan común que a ver hay chicas que repiten y repiten al mismo chico malo y le puedes poner a 10 que son los mejores niños del mundo y súper trabajadores y se sienten atraídas al malo al malo pero porque es esta energía la que dice hey te hace falta un papá aquí estoy nena no te preocupes y se van con él si un hombre que te hable fuerte un hombre que no te dé chance de ser porque de alguna forma enferma cuando te tratan de controlar tú sientes que te están cuidando exactamente o sea está tergiversada la cosa es una enredadera o sea se cruzaron los hilos los cables y hay que ir a terapia pues para descruzarlos y hacer meditación y leer y trabajar en ti ir hacia adentro para descruzarlos si no con los cables todos cruzados pues no sabes ni en donde te estás enchufando uno también tiene que aprender a manifestar desde el amor sí a la gente que te rodea a los amigos a las personas con las que vas a convivir claro el trabajo el negocio te quiero contar una historia sí estaba yo hace muchos años saliendo con una persona otra vez manifesté muy mal esta persona estábamos saliendo la época del manifestadero vamos a llamarle el manifestadero desde el miedo en este tiempo Marco yo estaba leyendo mucho que sea Kiyosaki y las mañanas milagrosas y meditaba y una cosa y otra y me empecé a nutrir mucho personalmente no no buscaba validación de estas personas de si les interesaba o no yo me empezaba a nutrir me empezaba a nutrir me empezaba a nutrir y yo me acuerdo que en una noche me apagó el celular no vivíamos en la misma ciudad entonces me apaga el celular y algo en mi interior dije yo algo algo está pasando aquí pero ese día yo me fui a una conferencia que me interesaba mucho de de superación personal y bienestar financiero y todo este tipo de cosas y sentada ahí yo sí dije ya estaba yo muy consciente de que eres el resultado de las cinco personas con las que más convives por eso hay que ver a quién exactamente a quién atraes entonces yo estaba estaba sentada ahí escuchando esta conferencia y dije yo debería de rodearme de personas como esta persona que está hablando enfrente porque este este otro señor con el señor porque les digo todo señor este muchacho tenía un problema de ludopatía que no lo quería aceptar ludopatía sí ya le encantaba apostar y ya sabes y bueno no te hago largo el cuento me empezó a dar mucha ansiedad me tuve que salir antes de la conferencia estaba yo muy muy ansiosa porque yo sabía que me estaban poniendo el cuerno como no sé pero yo sabía que me estaban poniendo el cuerno entonces agarré me salí de la conferencia estaba yo como cansada harta y sí al otro día me lo confesó ya terminamos lo que tú quieras esa es otra otra historia pero la conferencia era del que está sentado enfrente de mí a mí me gusta pensar que te manifesté ay sí Marco y yo te lo quería decir desde hace mucho porque yo te veía y yo decía yo debería estar rodeada de personas como él pero yo ¿cuándo? yo ahí todavía estaba en una búsqueda pero ya estaba en una buena en un buen camino porque ese para mí fue un momento en donde dije ok fíjate que no me dolió me dolió el ego saber que se fue con otra que era la ex tengo el video en mi canal para que vean todo el chisme porque está muy bueno interrumpimos este podcast no pero te voy a decir algo a todas aquellas personas que se sienten como yo en ese momento un poco perdidas ajá sepan que esto no pasa de la noche a la mañana claro yo empecé en ese momento ya tenía un tiempo y tomaba un curso y tomaba otro yo todavía en ese entonces Marco no tenía realmente tanto dinero o sea no tenía no tanto pero no tenía dinero todavía apenas estaba yo sintiéndome un poco más sana y empezaba a poder decirle oye mamá ahora yo pago el kinder de Sofía oye mamá etcétera etcétera ya empezaba yo a sentirme un poco mejor todavía me sentía muy confundida todavía decía yo bueno ¿quién me va a querer con una niña? ¿quién me va a querer? pero a ver si existen todas estas herramientas y me siento mucho mejor cuando trabajo en mí algo algo estoy haciendo bien y tenía yo la cabeza hecha todavía un rompecabezas Marco todavía yo no sabía bien qué iba a pasar conmigo sabía que tenía una historia que contar sabía que no era la única ni la última ni la primera sabía que algo me estaba llamando allá más fuerte y tantas chicas me escriben y me dicen Pau es que hay algo aquí una pasión fuerte dentro de mí no sé qué es síguela buscando yo la encontré y yo empecé a manifestar así como te manifesté a ti de verdad te manifesté Marco me gusta pensar eso gracias me gusta pensar eso he manifestado otros ángeles en mi vida a partir de ese momento han empezado a llegar hombres y mujeres a mi vida que son amigos que genuinamente me aman me quieren entonces manifestar del amor también es manifestar amigos también es manifestar mentores también es manifestar no se enfrasquen en que es que quiero una pareja es que quiero una pareja vibra bonito y vas a manifestar a personas que te roden y que te aporten cosas increíbles eso también es una forma de manifestar emprendimientos y oportunidades y o sea en todos los niveles puedes manifestarlo me siento súper honrado gracias por compartir esa anécdota de haberte en ese momento reflejado algo que evidentemente pues ya sabemos que así como que lo que te choca te checa también cuando ves algo que te gusta es porque lo traes en ti entonces te ves en un espejo así que si en algún momento he sido un espejo en cualquier aspecto para ti no sé qué haya dicho yo en esa conferencia pero pero es un honor haber sido tu espejo y es un honor conocerte y pues gracias porque nos manifestamos aquí sí estoy total gracias a ti Marco gracias Marco de verdad te lo digo no te escribo mucho porque dices igual de estar muy ocupado pero de verdad que yo tengo mucho respeto y admiración por ti igualmente y eso también es una manera de manifestar manifestar abundancia de todo hoy te puedo decir que me siento una mujer abundante claro aquí todo lo demás llega por añadidura claro trabajo un montón sí le friego mucho y busco por aquí y busco por allá y hago y deshago pero porque primero aprendí a amarme y a ser abundante y a sentirme abundante desde mi amor propio ahí es cuando llega todo y eso es muy atractivo por la gente que se pregunta ¿cómo uso la ley de la atracción para mantener una pareja o atraer a la pareja? esa esa es la fórmula brilla tú primero porque eso es o sea para una persona sana ver a una persona que está brillando y que se ama y que manifiesta eso es súper atractivo para una persona enfermita no no se va a acercar un toxiquín busca su toxiquina o se va a acercar para apagar tu luz claro ándale porque estás pidiendo que te la apaguen exacto pero una persona brillante que está en amor consigo y con su vida y con Dios y el universo y lo que manifiesta va a traer algo similar y va a decir así como el chihuahuita que tiembla en Navidad trae otro chihuahuita pues tú también y ya lo hiciste pues gracias de todo corazón paulo ha sido un gusto tenerte de nuevo aquí en el podcast pero igual que la vez pasada que nos volvamos a reunir pronto y te agradezco mucho algo que no te haya preguntado que se haya quedado en el tintero sobre la ley de la atracción en cuanto a manifestar el amor en tu vida algún último consejo que nos quieras dar la frase que ha sido mi máxima de vida la historia que te cuentas manifiestas la historia que te cuentas manifiestas y en donde te podemos encontrar me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Paola Herrera Beauty en TikTok como Paola Herrera M y obviamente en YouTube Paola Herrera ahí estoy le damos un aplauso a Paola Herrera con mucho cariño que gusto estar aquí en la preciosa Guadalajara y le recomendamos a toda la gente que nos ve si bueno a los mexicanos y a los que no son mexicanos que si cuando vengan para acá visiten Guadalajara que es preciosa el teatro de Goyado este que más el centro de Guadalajara el centro aparte váyanse a dar una vuelta también al centro joyero somos líderes en joyería tenemos diseñadores increíbles de joyería diseñadores de moda si la verdad que Guadalajara vivir aquí para mí es una delicia lo máximo la Expo Guadalajara que es el centro de convenciones más grande y más hermoso y más próspero de todo México y quizá uno de los más grandes de toda América Latina está lleno de convenciones la cultura el hospicio cabañas la música el mariachi ya lo dijimos la gente bella el tequila el tequila no se diga el tequila no se diga el tequila así que para nosotros es un honor estar aquí en Guadalajara en tu ciudad grabando el podcast de nueva cuenta y amigos visiten Guadalajara visiten Jalisco a mí me encanta se la van a pasar muy bien para mí es un agasajo desde que voy aterrizando el avión se me acelera el corazoncito porque me encanta Guadalajara es precioso es precioso es una ciudad muy linda muchas gracias amigos están en YouTube like al video activen la campanita déjenme las notificaciones activen las notificaciones para que les lleguen las noticias de nuevos videos y anoten aquí abajo en el canal que es lo más importante que aprendieron de todo esto que nos compartió Paola que creo que estuvo muy bello muy consciente muy profundo que aprendieron déjenlo aquí y si nos recomiendan pues nos ayuda mucho en las aplicaciones de podcast las cinco estrellas la reseña y si quieren copiar y pegar la liga para recomendar el episodio para otras personas eso también nos ayuda mucho así que gracias a todo corazón gracias a son nuestras estudiantes y estudiantes de los cursos de Alcanza tus sueños y Alcanza tu bienestar financiero gracias público bonito tenemos casa llena gracias 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 hasta la próxima y aprendamos juntos Guadalajara Guadalajara presentó Hotmart la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión y conocimiento presentó www.spasarbox.com nt- Guadalajara